Allá en la Casa Blanca, el presidente Obama, su esposa Michelle, sus hijas, hasta su suegra accionaron el interruptor para encender el tradicional árbol con el que inicia la temporada navideña. Ahí está el encendido anual número 93 del árbol de Navidad en la Casa Blanca. La anfitriona fue la actriz Reese Witherspoon, o bueno, quien nos acompañó en este gestejo. ¡Suscríbete al canal! Pues así se divierten los Obama, con todo y suegra. Y aquí en la Ciudad de México...